Es la mañana de Federico, Es Radio. Tercera hora ya de la mañana aquí en Es Radio, también en Internet, en el 125 de Movistar Televisión. Y tenemos que decirles que, aunque les anunciamos que jueves, viernes era cuando iba a cambiar, se ha adelantado el enfriamiento general y empieza hoy ya la bajada de las temperaturas y empiezan las lluvias en Galicia hoy martes. En principio está lloviendo ya, ahora ya en algunas zonas de Galicia, y a lo largo de la mañana se irá extendiendo prácticamente hasta los montes de Toledo, que como su nombre indica están en Toledo. Antes se llamaba la Oretana, la cordillera Oretana. Bien, pues los montes de Toledo es el límite a que llegará hoy la lluvia, pero probablemente mañana se irá extendiendo, no sabemos con qué intensidad, según venga el frente, a lo largo de prácticamente en toda España. En Canarias también bajan hoy las temperaturas dentro de lo que cabe en Canarias, es decir, que bajan dentro de lo suave como es natural. Pero las temperaturas siguen altas todavía hoy, quizá por último día, de Madrid para abajo, de Madrid para arriba irán cambiando a lo largo de la jornada. Ahora tenemos 14 grados en la todavía capital de la antiguamente llamada España, y nos vamos a ir a 28, 29 grados otra vez, pero mañana, olvídense. Y la máxima sigue en Córdoba, más que ayer, 33 grados y el Guadalquivir, para darle envidia a Sevilla que está de fiesta. Y en Vitoria y Burgos, la mínima, 3 grados. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo, con lo que después vamos a debatir con Jesús Cacho, con Fernando Lázaro, con Cayetano González. Ayer España dio un verdadero recital de indignidad al máximo nivel. Es decir, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y la presidenta de las Cortes, que son las tres máximas autoridades en España. Jefe del Estado, el Rey, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de las Cortes, que es la número tres, digamos, en el escalafón de las autoridades, Ana Pastor, se humillaron ante el criministro castrista de Castro II, heredero de Castro I, uno de los mayores ladrones de españoles de la historia de América. O sea, la revolución cubana consistió básicamente en robar. Como todas las revoluciones comunistas, consiste en robar a la gente lo que es suyo y quedárselo los que llegan al poder. Casi 300.000 españoles, son 270 y tantos mil, creo que fueron 278.000, denunciaron que les habían robado, sobre todo lo que habían trabajado, porque fueron españoles, sobre todo gallegos y asturianos, en los años 20-30, a, esto se llamó así oficialmente, para blanquear la isla. Pues así, blanquear la isla, y hay que reconocer que los asturianos y los gallegos mulatos no son, o sea, blancos son blancos, y muy trabajadores. Y tanto gallegos como asturianos, ahí está el centro gallego, el centro asturiano, lo que no han robado todavía, robaron hasta las lámparas, pero ahí está como prueba de la industriosidad y del trabajo de esos españoles que durante dos generaciones fueron sinónimo de gente ahorradora, hasta casi una avaricia escocesa, por lo mucho que trabajaban. Lo de los chinos en España, pues eran los españoles en Cuba. Hasta tal punto que hay un juguete cómico, había un juguete cómico, luego ya se acabó la risa, claro, con la revolución, que consistía en tres personajes, que eran el gallego, el chino y el negro. Era más bien mulato. Y entonces el gallego, el español, era, españoles nos llaman gallegos allí, y entonces era un tío que trabajaba mucho y dormía debajo del mostrador, estaba siempre trabajando en su tienda, siempre estaba trabajando. Y el mulato que trabajaba para el español, pues se las arreglaba para trabajar lo menos posible. También el tío, esto tiene un poco de sátira y tal, pero en general más indolente, ya cubano, hecho a otro ritmo, no era el español, que es un fuguillas que quiere hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tal. Ya voy, chico, ya voy. Y no iba. Y entonces llegaba el chino. Y el chino era muy hábil, tenía su lavandería, pero él veía el conflicto entre el gallego y el mulato, y entonces engañaba a ambos y se quedaba con algo. No sabe con qué, dependía del chiste y tal. Estos juguetes cómicos, había unos cómicos que se llaman Tres Patines en Cuba, que todavía los siguen dando en Miami, son grabaciones de los años 40 y 50, con un enorme éxito, porque es que se montaban de risa. Bueno, pues a todos esos gallegos, o sea, españoles, le robó Fidel Castro lo que habían hecho durante dos generaciones, que era ahorrar, trabajar, crear a veces fortunas, y si no, pues instalarse aseadamente, criar a sus hijos, etc. Lo robó todo. Después de Cuba, el país más robado por los comunistas cubanos fue España. Bien, eso se ha traducido también en el encarcelamiento de españoles de origen, por ejemplo, el asturiano Eloy Gutiérrez Menoyo, que fue uno de los líderes de la guerrilla, 30 años en la cárcel. ¿En qué ha hecho España? A Franco, en general a los franquistas, sobre todo a los azules, les gustaba la revolución cubana porque era anti-norteamericana, y tienen el síndrome del 98. Dice, pero vamos a ver, ¿les han robado a los españoles? ¿A los norteamericanos? No, les robaron a los españoles. O sea, no había norteamericanos con grandes intereses en Cuba. Españoles sí. 300.000 españoles fueron robados. La casa de lujo donde vive Willy Toledo se la robaron a un señor de Asturias. Que la familia es la dueña de eso. Y de ahí viene el famoso embargo, que es que no puedan comerciar con lo robado a los que tenían, cubanos, muchos españoles o de ascendencia española, que habían trabajado durante toda su vida y tenían fincas, tenían hoteles, tenían casas, tenían lo que fuera, tiendas. Que ese es el famoso embargo. No se puede comerciar con lo robado por la revolución. Esa es toda la historia. Bien, España ha defendido con Juan Carlos, con Felipe González, antes con Adolfo Suárez y siempre que con José María Aznar, que lo que tiene que hacer Cuba es democratizarse. Que los cubanos no tienen por qué ir a la cárcel por opinar que el régimen es la revolución, que es un régimen abyecto, es el régimen que creó los campos de concentración para homosexuales, la UMAP, que los crea el Che Guevara, con el respaldo naturalmente del macho alfa, también llamado el caballo, que es como llamaban a Fidel Castro Ruz, un pistolero universitario. Era un pistolero. Leía José Antonio Primo de Rivera y luego pensó que dictadura por dictadura le convenía mejor la comunista porque así estaría protegido por la prensa y acertó hasta hoy. Hasta muerto ha sido protegido. Su hermano Castro II, Raúl Castro, siempre fue del Partido Comunista, este es el que ha heredado la revolución. Pero este régimen dictatorial atroz siempre fue condenado por España. En tiempos de Suárez y en tiempos de Felipe González y en tiempos de José María Aznar, la política española era ayudar a los cubanos a volver a una democracia, a un régimen representativo, sin presos políticos, donde los exiliados son casi tres millones, los cubanos de tres generaciones ya, que viven o han nacido en el exilio, tres millones por once escasos, ya está descendiendo mucho la población en Cuba, ya no nacen niños, ¿para qué? En diez millones y medio, pues hay tres millones de exiliados. Es como si España tuviera quince millones de españoles en el exilio. Esta es Cuba. Y, por supuesto, nunca ha devuelto lo que han robado los españoles. Bueno, pues España, a pesar de haber defendido siempre hasta Zapatero, donde se convirtió en la callo de Cuba, de Venezuela, de las Farc, del islamismo, de la peor basura de todos los enemigos de España, pero siempre había defendido la democracia. Y cuando llegó Mariano, mucha gente pensó que volvía al PP. ¡Ja! El PP. Ayer, el rey. Peor que Campechano. Mariano, peor que Zapatero. Y Dastis, peor que Moratinos. Dirán ustedes, eso parece imposible. Parece. Pero lo es. Lo es. Es peor. Peor si cabe. Y, hombre, peor que Moratinos, peor que Desatinos. Peor que Margallo, peor que Margallo. Dastis el Plastis es, opera como un palanganero de los dos negocios que le quedan a Cuba. El lavado de dinero negro, sobre todo procedente del polvo blanco, y luego, pues el menoreo sexual. ¿Cuáles son los negocios de Cuba? El sexo y el lavado de dinero del narcotráfico. Estos son los dos grandes negocios de Cuba. ¿Y por qué ayer el rey, el presidente del gobierno y la presidenta de las Cortes reciben al criministro castrista de Castro II? Como si fuera alguien respetable, cuando acaba de encarcelar, hace tres semanas, a Cardet, un médico eminente, porque pide libertad en Cuba, por una entrevista que hizo aquí en el radio. Y los recibe el rey a cambio de nada. Porque antiguamente, a Miterrán, a Felipe González, cuando iban a Cuba o decían que iban a ir, lo primero que hacía Fidel Castro Ruz, el hermano de Raúl Castro Ruz, era naturalmente soltar unos cuantos presos políticos como gesta de buena voluntad. Aquí los encarcelan y entonces los lacayos españoles, yo imagino que estarán sobornados. Porque, de otra manera, no me lo explico. Recibe el jefe del Estado, el presidente del gobierno y la presidenta de las Cortes a este criministro repugnante, un sujeto que lo mismo esta noche lo manda a detener Raúl Castro y lo manda a matar y no pasa nada, es decir, alguien que no pinta nada, porque en esas dictaduras comunistas, salvo el jefe, los demás no pintan nada. Hoy son algo y mañana son cadáveres. Y los reciben como si fuera, qué sé yo, el santo advenimiento. Espectáculo siniestro, grotesco, que apesta a corrupción, que mancha a la zarzuela, que mancha a la Moncloa, que mancha al Partido Popular, el único partido que siempre, en los buenos y en los malos tiempos, se ha mantenido contra la dictadura castrista, el único partido que en tiempos de esperanza, Aguirre, ha llegado a ser la única ciudad del mundo que ha hecho exposiciones sobre los sufrimientos de los presos políticos castristas, ha sido Madrid la única y que siempre había sido un lugar donde al menos la disidencia cubana tenía su altavoz o su descanso, o por lo menos encontrar a alguien que les hiciera caso. Pues ayer, peor que Zapatero. Y solo hay dos explicaciones, o la cobardía o la corrupción. No sé cuál me parece peor. El rey y el presidente Rajoy visitarán Cuba antes de la retirada de Raúl Castro el próximo mes de febrero. El ministro cubano de Exteriores fue recibido ayer por el monarca, el presidente, la presidenta del Congreso, el ministro de Exteriores y varios representantes del resto de fuerzas políticas. La mujer del opositor encarcelado, Eduardo Cardet, ha pedido a Felipe VI a través de una carta que interceda por su marido y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado a Rajoy que pida el cese de la represión y la confiscación de bienes. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, confía en que esa próxima visita a Cuba sea todo un éxito. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que se den las condiciones más apropiadas, más beneficiosas, para que esa visita sea todo un éxito. Yo ahora mismo no puedo decirle que haya una fecha fija. Queremos que se produzca lo antes posible una vez que se den esas circunstancias y por mi parte, si eso requiere una visita mía a Cuba, desde luego la habrá. Anda, Dastis, multiplícate por cero, que cero por cero es cero. O sea, eres la nada hecha a ministro. Eres el ministro del cuñado de Rajoy, que ya es el colmo. O sea, es que el cuñado de Rajoy, como este era el que le servía los mejillones a Mariano cuando iba a Estrasburgo, dijo, ¿y por qué no pones a Dastis? Porque Margallo en un momento se creyó que iba a ser sucesor de Mariano, que eso es lo único que Mariano no permite. Tú puedes atropellar a ancianas, puedes violentar la libertad del mundo entero, puedes matar a niños, puedes matar a viejos, puedes matar a medio pensionistas, puedes gasear a media África. Ahora, aspirar al puesto de Mariano nunca, ¿eh? O sea, eso sí es un delito de lesa patria, de lesa majestad, y no lo perdona. Y va Margallo y ambiciona, cuando dependía de Ciudadanos y del PSOE, hacer presidente a otro, a otro del PP. Entonces, claro, Ana Pastor se puso en modo alfombra, y sigue de alfombra, ahora de Podemos. Pero Margallo, Margallo se creyó que podía ser él, y empezó a venderse, empezó a orearse, y tal, y claro, Mariano le puso la cruz. Y creíamos que, después de Margallo, no podía venir nada peor, pues ha venido. Ha venido, está inútil. ¿Y por qué tiene que ir a Cuba? ¿A qué? ¿A qué? ¿Van a cobrar comisiones del turismo sexual? ¿Van a cobrar comisiones del narcotráfico? ¿A qué tiene que ir España-Cuba? ¿A qué? Dice Margallo que, como zapatero, supongo que cobra por lo que dice, y si no es peor todavía, pero en fin. Vamos a suponer que está en lo que está, en la pasta, que es en lo que están los políticos cuando dejan el poder, hacer pasta como sea. ¿Pero a qué? ¿Por qué tienen que ir a Cuba? ¿Ha habido alguna democratización? ¿Han soltado algún preso? Al revés, cada vez meten a más presos. ¿De qué ha servido lo de Obama y el Papa Cisco? Absolutamente de nada. ¿Se puede invertir en Cuba? No, no se puede invertir. Es más, todos los que invierten en Cuba pierden su dinero, cosa que me alegra muchísimo. Los españoles no pueden contratar a un cubano. Tienen que contratar con el gobierno que les pague en pesos a los cubanos lo que los españoles pagan en dólares. ¿Pero a qué se dedica eso? Pues al turismo sexual y al lavado de dinero, si son las únicas empresas que tiene Cuba. Y la recepción de dinero de los cubanos del exilio. Esos son los tres rubros que tiene Cuba. ¿Qué pinta el rey? ¿Qué pinta Mariano? ¿Qué pinta Ana Pastor? ¿Y qué pinta el Plastis este? Pues nada. Pero es que además Cuba es la cabeza de la represión en Venezuela, de la dictadura venezolana. Y ayer, porque mañana tiene lugar una gran manifestación contra la dictadura venezolana, es decir, la dictadura podemita, pues Maduro ya llamaba a la guerra civil, pero Maduro no existe. Su vicepresidente es un hombre de Cuba, que viene de Irán llamado a Saimi, que es el vicepresidente acusado de narcotráfico formalmente por Estados Unidos. Bueno, y así se producía el patrono de Podemos. Si algún día ustedes ven o amanecen con noticias de que la traición y la ultraderecha han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, salgan como el 13 a tomar el poder total de la República. Insurrención en todas las fuerzas populares, militares que tiene la patria. No lo duden ni un segundo. La insurrención de este torcebotas, pues estos son criminales, han matado a diez en las últimas ocho jornadas. Uno de ellos es un chico de 14 años. Pero es Cuba la que dirige Venezuela. Es Cuba, hay 3.000 cubanos, toda la policía política es cubana. Es Cuba la que manda en Venezuela. La que mata de hambre a los venezolanos. Tiene ya, en fin, tiene experiencia con los cubanos. Y entonces, ¿qué hace España? Recibiendo a Cuba, que repito, es la cabeza de la represión en Venezuela. Le preguntaron a Raúl Castro la semana pasada por qué no pedía la libertad de Leopoldo López, porque si dice Raúl Castro, suelta a ese tío, lo suelta en el acto. Eso no va a ser posible, dijo Castro II, antes de amorrarse a la Ginebra. Antiguamente se conservaba en Ginebra, ahora a lo mejor ya ni siquiera bebe, porque el poder es un alcohol tan fuerte. ¿Y qué hace España? ¿A qué juega? Bueno, ¿y a qué juegan los... el partido del gorila? Porque el primate Maduro, heredero del gorila rojo, tiene un partido en España, pagados por ellos, que se llama Podemos. Bueno, pues Podemos juega a las checas. El conocido como Tramabus muestra en su carrocería Esperanza Aguirre, Felipe González o Mariano Rajoy, a los que vincula con tramas corruptas. Lo mismo hace con el periodista Eduardo Indal, que la justicia ha dado la razón en la demanda que le interpuso Pablo Iglesias por publicar que había recibido más de 270.000 euros de Venezuela en una cuenta abierta en un paraíso fiscal. Bien, la jueza dice que la información es veraz. Por supuesto. ¿Y por qué Montoro, en vez de proteger a iglesias como a Monedero, no abre una investigación? ¿Un diputado en el Parlamento Español no puede recibir en un paraíso fiscal dinero de una dictadura, de una narcodictadura, y que esté protegido por el Ministerio de Hacienda? No puede ser. O sea, vamos, es que no puede ser. Es que Monedero al menos no está en el Parlamento, pero Pablo Iglesias sí, el que dirige el autobús del odio, el de la checa podemita, el de la checa sobre ruedas. Y ya nos preguntamos ahí, ¿por qué pone a Eduardo Inda al lado de Cebrián, que tiene que ver con Cebrián o con González o con Aznar? ¿Qué tiene que ver? Ah, tiene que ver que le había ganado la demanda y no lo sabíamos, pero él sí lo sabía. Es la venganza del sujeto este, de Coleta Borroca. Pero este autobús no lo paralizan. A Cifuentes no se moviliza. Y Carmena dice que esto no supone lucro. A través de un tal Calvo, que no se ha quedado Calvo argumentando, dice que es que no hay que... Este autobús que llama al odio, al odio, al PP, mezclando además churras con Marina, gente que es del PP, gente que es del PSOE, le da lo mismo a todos los que le caen mal a Coleta Borroca. Esto sí puede circular por Madrid. El de acte oír, no. Dice, es que no busca el beneficio. ¿A que no? O sea, no cobran los de Podemos cuando son diputados. Hombre, nunca se las han visto tan gordas. Han disuelto la asociación Juventud Sin Futuro, que la fundaron Pitita, Errejón y compañía, porque todos tienen un presente mollar. Viven mejor que sus padres, que ya eran ricos. ¿Cómo que no buscan dinero? ¿Desde cuándo sacar diputados no da dinero? En fin. Pero lo peor del Partido Popular es que ha abdicado, aparte de la decencia exterior, de la decencia interior. O sea, todo el esfuerzo del PP, por lo menos del PP de Madrid, que es lo último que quedó del PP, ahora ya no queda nada, era por lo menos mejorar la educación. Especialmente la educación pública, la de la gente que menos tiene. Para eso, naturalmente, la educación pública tiene que ser fuerte, selectiva. Que un título en la educación pública, cuando yo estudié con beca, en tiempos de Franco, valía más un título en un instituto, educación pública, valía más que el título en una institución privada. Porque era más exigente la educación pública que la privada. Nosotros, los becarios pobres, nos reíamos de los ricos de Teruel. Bueno, en Teruel, los ricos, imagínense cómo eran los pobres, pues, medianejos, normales, porque no tenían la media de siete para arriba, que es lo que teníamos que tener los becarios. El nivel de la enseñanza pública en España era extraordinario, mejor que el de las privadas. Luego ya, en los estados superiores, pues, había ya algunos grandes colegios, etcétera, pero los institutos no tenían nada que envidiarles, ni en profesorado, ni en nivel, ni en exigencia. Pero la clave es la exigencia. Buenos profesores y exigencia a los alumnos. El alumno no pasa si no sabe. Por lo tanto, cuando tiene un título es porque sabe, y por lo tanto ese título vale. Si pasa sin saber, pues, naturalmente, el título no vale nada. Bueno, el Partido Popular, especialmente con Esperanza Aguirre en Madrid, creo que, no sé si Cifuentes también se quiere cargar esto, ya empiezo a tener mis dudas, porque es lo último que quedaba. Con Lucía Figar, hizo un análisis de cuánto querían estos interinos que va a hacer fijos Montoro para comprar la paz de los sindicatos, para tirar seis meses más en el gobierno, masacrando actores, los va a matar a todos de infarto. ¿Qué hizo? Hizo un test de profesores de los que querían hacerse fijos porque estaban en la nómina de comisiones. Y unos decían que por el río que pasaba por Madrid era el Guadalquivir, otros celebro y otros pusieron el Niño. El SIL ya no lo conocen, a pesar de que en tiempos decían que arrastraba pepitas de oro. Si llegan a enterarse dicen que pasa el Danubio. Y querían, y los van a hacer fijos. Claro, ¿de qué vale esa enseñanza? De nada. De nada. O sea, un maestro que no sabe y unos títulos que no se consiguen con esfuerzo no valen nada. Y al que menos le vale es al pobre, porque el rico ya se las ingeniará para llevar a sus hijos a alguien o tener profesores en casa. Pero lo primero, que se carga Zapatero, que es lo más siniestro que ha tenido España hasta Mariano Rajoy, es la educación pública, cuando se podía pasar con tres suspensos. Eso con el PP se iba a acabar. Se iba a acabar, ya estamos en dos suspensos y bajando. El gobierno da marcha atrás y va a permitir que los alumnos de la ESO pasen a bachillerato con dos asignaturas suspensas y con media inferior al aprobado. El Ministerio de Educación ha redactado un proyecto de real decreto que publica hoy el diario El Mundo y que sería aprobado antes del próximo verano. El gobierno pretendería así reducir la tasa de abandono escolar recuperando en la práctica la aloe de Zapatero que tanto criticó en su día el PP cuando estaba en la oposición. Mientras, en el Congreso, continúan los contactos para un pacto de Estado de Educación. Pero vamos a ver, el único pacto de Educación es volver a la exigencia que los profesores sean buenos y que los alumnos tengan que trabajar. Si no, ¿de qué sirven esos títulos? ¿Cómo que un pacto de Estado? Cuando dicen un pacto de Estado quiere decir que quieren corromperse los políticos para no tener líos con los sindicatos. Cuando ustedes oigan pacto de Estado traduzcan dinero para corromper sindicatos y patronal, que es otro sindicato de patronos falsos. Igual que los sindicatos son falsos trabajadores, los otros son falsos patronos. Ni un euro para los sindicatos ni para la patronal, ni un euro. ¿Cómo pacto de Estado? Ninguno. En las Cortes. Lo que tengan que discutir en las Cortes. ¿Cómo que pacto de Estado? Pasar un curso con dos suspensos. Con profesores cada vez peores. Porque imagínense qué profesores van a salir de tíos que pasan con dos suspensos de un año para otro. ¿Quién mantiene el orden en la clase? Nadie. ¿Y esto quién lo firma? ¿Los tíos del PP? Íñigo Méndez de Vigo, también llamado Méndez de Frankfurt. Imagínense a qué intereses ha defendido siempre. El amigo de Margallo. Aristócrata. Él, claro, si es que no falla. Como no son pobres, pues no defienden a los pobres. Siempre han sido ricos, no saben que para ganarse en la vida algo hace falta esfuerzo. Hace falta talento y esfuerzo. Y trabajo. Y pelearse con los libros. Y si hay que dormir poco, pues se duerme poco. Ahora dices a Mariano que duerma poco y le da un paraliz. Hay que trabajar, Mariano. Quita, quita. ¿Qué dices, Federico? ¿Qué cosas tienes? Es que acaban con el esfuerzo, han acabado con la educación. ¿Y quién lo va a pagar? Sobre todo los pobres. Tenemos la educación más cara de Europa y la más inútil. Ya no nos faltaba más que esto. Dos suspensos y pasar. Pues ¿para qué estudiar? ¿Para qué le va a decir usted a su hijo que estudia, niño, que tienes que hacerte una persona de provecho en el día de mañana? Diga, yo de provecho nada. Yo quiero ir a Masterchef o a Supervivientes. O sea, ¿yo qué? ¿Por qué de provecho? Yo quiero ganar pasta y ser famoso. Para eso no hace falta estudiar si además paso igual de curso. Mami, no te empeñes. Mira, me han mandado estos deberes para ti hoy. Y les atizan los inútiles de los profesores dos horas de deberes a los padres. Esa es la educación en España. En fin, y mientras tanto en el PSOE, pues que a ver quién se come la tostada. Los tres candidatos del PSOE estarán mañana en Barcelona para el gran acto organizado para despedir a Carmen Chacón. Pedro Sánchez es de momento el que más ha recaudado para su campaña y el único que todavía no ha presentado su candidatura. Lo hará hoy a través de dos miembros de su equipo. Bien, es asombroso lo que da de sí un muerto con tal de no hablar de lo que hizo en vida. Carmen Chacón, a quien yo le tenía afecto, fue una pésima ministra. O sea, como todos los ministros de Zapatero, no conozco uno bueno. Pero es que ni uno, ¿eh? Hombre, podía haber alguno por equivocación. Yo no recuerdo a ninguno. Malos, muchísimos hombres. Los hubo mucho peores que Chacón. Recuerden a Viviana Aido, recuerden a Lire Pajín, recuerden a Desatinos. O sea, hemos tenido lo peor de lo peor de la historia de los ministros en España en los últimos dos siglos. Todos estaban ahí en Zetapelandia. Recuerden cuando posan las ocho ministras disfrazadas de Odaliscar de Pueblo en la portada del Vogue. Con de la Vega Vogue disfrazando su esqueleto ahí con unas cebras, no sé qué se puso. Y la Truquillo también llevaba una especie de piel de ocelote o no sé de qué. Que llevaba una cosa grotesca. Pero, en fin, para lo que ha quedado Carmen Chacón, para tapar las vergüenzas de estos. En fin. Y, por último, la diplomacia de Zapatero se caracterizó porque prescindimos de todos nuestros aliados occidentales que eran sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia por este orden y luego Portugal. Es decir, lo normal, lo que nos conviene. Bien. Pues cambiamos todo por Turquía, por Erdogan. La Alianza de Civilizaciones que fue un invento de Irán contra Occidente lo copió Moratinos de Satinos que era el hombre del terrorista y ladrón Arafat en Palestina. Esto no es que lo he oído, es que me lo presentó así Javier Solana cuando heredó a Paco Ordoñez en Jerusalén en el año 92. Es cuando yo conocía a Desatinos. Ven, ven, Federico, me dice Javier Solana. Te voy a presentar a un tipo que tiene mucho futuro. Me acuerdo que Germán Yanque dice, ¿y este? Digo, como este sea el futuro de España vamos buenos. Y tanto que tenía futuro. ¿Quién iba a pensar que esa cosa, que todo lo que decía eran gansadas, progres, que era propaganda de la OLP iba a ser ministro de España? Bueno, pues este es el que crea la Alianza de Civilizaciones que constaba de dos patas, España y Turquía, mejor dicho. El islamismo apenas disfrazado, ahora era sin disfraz y ZP, el héroe del 11M. Esa fue la política exterior española en tiempos de zapatero, llevarnos bien con los narcos de Cuba y Venezuela y además la alianza con el islamismo de Erdogan. Bueno, pues ahora Erdogan ya se ha quitado la careta, claro. La oposición y los observadores internacionales denuncian irregularidades en la reciente campaña de la reforma constitucional promovida por Erdogan en Turquía. El presidente turco defiende la validez de esa votación mientras que el jefe de la delegación del Consejo Europeo mantiene que el marco legal de esa consulta no ha sido democrático. Imagínense en tiempos de Aznar entre otras cosas porque el tío cuando ya la gente se aburría cenaba y tal el tío no cenaba y en eso en eso es en lo único que era franquista Aznar. Franco antes de ir a combatir no comía no se iba de peripatéticas no cenaba pero claro si le herían en combate como pasó una vez le pillaban con el estómago vacío no tenía infección y se salvó como le pasó en un combate de más de 100 que libró pues Aznar no cenaba no cenaba tomaba a Adolfo Suárez pero sin dolor de muelas una tortillita francesa tal y aguantaba y a las 5 de la mañana ya aburridos como estaba ahí el pesado de Aznar al final firmaban y Aznar sacaba petróleo de las negociaciones pero aburriendo a los europeos y de que los españoles somos vagos no bueno esos son los del PSOE y el tío hasta las 5 de la mañana y con Polonia como aliado imagínense la potencia polaca bueno a lo tonto modo sacamos una cantidad de fondos europeos pero porque los aburría y porque teníamos los aliados que había que tener Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Italia Francia los que nos hacen falta y de vez en cuando Portugal como en Eurovisión bueno pues todo eso a cambio Turquía Erdogan ahora ya sultán de la sublime puerta cerrada esto es lo que queda de Zapatero la política exterior la alianza de civilizaciones y la y narco Cuba o narco Venezuela y a eso es a lo que hemos vuelto con el PP y encima a pasar de curso sin estudiar con dos suspensos camino de tres no hay que no hay que sacar ni siquiera el cinco o el cuatro y medio nada es igual es igual puedes hacer media tres y dos suspensos con un cero es igual tú pasas de curso o sea por mucho menos hay gente en la cárcel quiero decir por delitos menos graves que eso eso si es un delito de lesa patria de que estemos pagando la educación más cara de Europa para que los niños que no estudian pasen de curso estorbando el estudio de los que si trabajan eso es un crimen que no pagarían en cien vidas estos mangutas del PP en fin Iberia Javier Iberia Federico es la aerolínea líder en las rutas entre Europa y América Latina ofrece vuelos directos a 18 destinos y cerca de 90 en conexión la mayor oferta de destinos y vuelos sin escalas así que si estamos pensando en viajar a América Latina no lo dudes elige Iberia la mutua Silvia vamos a hablar de la mutua porque Federico ayer me encontré una amiga enfadadísima porque también le han subido el precio de su coche a pesar de que tiene todos los seguros con el antiguo una chica formal como tú una buena conductora buena conductora coche impoluto nunca ha dado un parte y además como te digo todos los seguros con la misma empresa así que le he dado el mismo consejo que hoy os doy a vosotros si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajan llama ya al 902 555 485 toma nota 902 555 485 y también consulta condiciones de la promoción en mutua.es vamos vente a la mutua y como participan empieza ya la tertulia como participan nuestros seguidores vanessa les recordamos nuestro contestador el 91 409 0503 y nuestro twitter arrobas la manana de fjl el ganador de hoy Gabriel Contreras de Murcia Murcia que hermosa eres mira le va a venir muy bien las naranjas verdad pues sean de alicante verdad le vendrán muy bien a la tertulia es la mañana de federico con federico jim